Esta semana, dime quién eres, tiene como invitado al caricaturista Ilde Sucre. Ese no es tu nombre completo. No, es Ilde Brando. Ese parece un nombre como del Rey Arturo, de una cosa así, de por allá de aquella época. Cuando estaba pelado me costaba bastante escribirlo en la escuela. Me imagino. Yo trato de más irme por la rama del humor, ¿no? Porque tú sabes que a la gente los mensajes a veces le entran mejor con un poco de humor. Conozca más de su vida este domingo a las 9 de la noche. Por ECO. Informa, opina, decide. Canal exclusivo de Cableonda.